Otro periodo, Julio se va, luna de miel en un sol nuevo. Llega el invierno, no es el infierno, tiempos de caquis. Muchos zapatos, muchos abrazos, estoy nervioso, no sé por qué. Es asesino, olvido en vino, tiempos de caquis. Píntate un nuevo idilio, cumple de rosas rojas. Dale al amor el brillo, que anima las alcobas. Busco deseos o sueños feos, busco sonrisas y sin malicias. Tómale el pulso a tus impulsos, tiempos de caquis. Despierta en tu pijama, recibe a la mañana, con zapatillas rojas, que el torno te coja. Acabaré diciéndote, que de la vida lo mejor es, no preocuparse y enamorarse, tiempos de caquis. Otro periodo, Julio se va, luna de miel en un sol nuevo. Llega el invierno, no es el infierno, tiempos de caquis. Muchos zapatos, muchos abrazos, estoy nervioso, no sé por qué. Es asesino, olvido en vino, tiempos de caquis. Pintate un nuevo idilio, cumple de rosas rojas. Dale al amor el brillo, que anima las alcobas. Busco deseos o sueños feos, busco sonrisas y sin malicias. Tómale el pulso a tus impulsos, tiempos de caquis. Despierta en tu pijama, recibe a la mañana, con zapatillas rojas, que el torno te coja. Acabaré diciéndote, que de la vida lo mejor es, no preocuparse y enamorarse, tiempos de caquis.